Música Tecnología de punta, recurso humano capacitado, infraestructura moderna, estrategias para interoperar. Esta es la nueva realidad del registro civil, a lo largo y ancho del país. El modelo de atención y de cambio se replica en todas las agencias, pues entendemos que un mejor servicio al usuario no es patrimonio exclusivo de ninguna ciudad. En el 2009, la historia del registro civil empezó a cambiar. El Gobierno Nacional entregó grandes recursos para iniciar un cambio radical, a través de un proceso de rescate y modernización integral. A junio de 2013, hemos invertido 297.803.479 dólares. El apoyo recibido desde entonces, posibilitó que se construyan nuevas y modernas agencias, en todas las capitales de provincia y en los cantones más poblados. A la fecha, hemos construido 43 agencias, que prestan servicios integrales a los ciudadanos. Junto con ello, se renovó y capacitó al recurso humano, a fin de entregar una mejor atención al ciudadano. Esto se ha reflejado en el resultado obtenido en la encuesta desarrollada por la empresa Ecos. 80.5% de satisfacción del usuario. El servicio de registro civil fue muy ágil, fue muy eficiente, fue muy amable. Es uno de los servicios más rápidos que hemos conocido y es muy buena información, donde abarca todas las situaciones que tienes que vivir y todas las partes que tienes que buscar para contraer matrimonio. La tecnología incorporada, una de las más modernas de la región, permitió consolidar un proceso de identificación seguro, en una base de datos confiable. Además, seguimos creando sistemas complementarios, que garanticen la operatividad de nuestra función. Esto nos ha permitido el poder interoperar a nivel nacional e internacional. Son más de 73 millones de transacciones sirviendo a nuestros ciudadanos. En todas nuestras oficinas se brindan los 21 servicios primarios de registro civil, identificación y cedulación. Se efectúa la validación de datos y el registro voluntario de la información actualizada de los ecuatorianos y los extranjeros residentes en el Ecuador, que concluye con la entrega al usuario de la nueva cédula de ciudadanía e identidad. Llegamos a donde antes nadie llegó. Brigadas Móviles, Arces, Arcef y Opices. De esta manera, el registro civil sirve a los ecuatorianos, pues reconoce la importancia de garantizar nuestra identificación, de entregar nuevos y mejores servicios, cumpliendo así con nuestra misión institucional de incrementar la fidelidad de los actos registrales de los ecuatorianos y extranjeros residentes en Ecuador. Registro civil. Tu identidad es nuestro compromiso. Registro civil. Registro civil. Realidad es nuestro letudo. Registro civil. Rubén. Que es ellogo?